Por esta esquina yo le dije a mi chaquita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo compresé con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Ni echando balas me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Mis cinturones con sus cuatro cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y tu nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Acerraderos Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas gachupinas Me preguntaron cuantas veces has matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetan por influencia Este corrido es de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero Gracias por ver el video